Hola parceritos y parceritas, el día de hoy estoy en la Comuna 13 de Medellín con Luis y Darcy. Ellos son una familia que tienen un hermoso emprendimiento de un cultivo de suculentas y cactus y también hacen unas cosas maravillosas que nos van a mostrar ahora más tarde. Luis es ingeniero ambiental y nos va a dar unos consejos de cómo cuidar nuestras plantas en casa. Y Darcy se encarga de toda la parte de creatividad, decoración para darle un toque único a sus creaciones. Así que no se lo pierdan y empezamos. Las plantas siempre son una excelente alternativa opción para tener en la casa o en el trabajo. No necesitamos pues un gran espacio, mucho espacio para tenerlas. Estas son como, armonizan como los espacios, son terapéuticas y son una excelente compañía. Para tener una de ellas no necesitas tener pues una gran cantidad de materas, sino que puedes empezar a usar lo que es el tema del reciclaje, que es algo que está permanente pues llegando como a nuestras viviendas y usar esa creatividad que tengas con los colores pinturas o otras formas que puedes ir buscando en el internet. Por ejemplo, mira esta miniclita, son unas florecitas y eso ya le da una vida pues como a esta materia reciclable. Otras opciones ya son como el tema de lo que encuentras. Es que donde puedas meter una plantica lo hagas. Estas son conchitas, un poquito de tierra y la plantita. O si encuentras un tronquito por ahí, un tronquito que te llame la atención, la naturaleza se conecta entre ella misma. Mira cómo quedan esos tronquitos. Nosotros ya partiendo pues un poquito más de la creatividad, ya nos enfocamos como a realizar otro tipo pues como de manualidad utilizando lo que es la belleza de las plantas, que son los cuadros vivos, que son como para darle vida a esas paredes de la casa, a esquinas y todo eso. O lo que son los mini jardines, que son pues como algunas materas donde podemos mezclar diferentes tipos de plantas. Ya yendo un poquito más como al tema de la decoración, que ya quieren ver pues como sus plantas más bonitas, que quieren hacer un poquito más de decoración. Entonces hay diferentes tipos de cerámicas donde podemos pues como hacer la siembra de las plantitas. Como te contaba, no se necesitan de materas. Mira que este es un sustrato y simplemente está la matica y sembrada. Puedes sembrar una semillita y él puede ir floreciendo pues como en este sustrato. Dentro tiene pues como lo que es la tierrita. Entonces yo los invito como que nos sigan aquí en ArtPlan Live para lo que necesiten un tema de recordatorio, regalos corporativos, talleres personalizados, que quieran aprender a sembrar una planta, que quieren saber un poquito más como de todo el tema de este ambiente verde. Estamos nosotros para ayudarlos. Muchas gracias Darcy por mostrarnos esa arte tan bonita y por alentar a las personas a tener plantas en su casa donde no necesitan de mucho, simplemente de creatividad y ganas. Parceritos y parceritas, cuando ustedes vayan a implementar en sus casas su jardín, hay que tener en cuenta ese espacio que ustedes quieren destinar para eso, sea en el interior o en el exterior. Si es en el interior, hay que tener muy en cuenta de que la luz mínimamente debe llegarles en un 50% en adelante para que esa iluminación pueda ser eficiente para esas plantas de uso interior. En el interior también tenemos que tener en cuenta de que podemos utilizar iluminación artificial bajo iluminación tipo LED o fluorescente. En el exterior podemos beneficiarnos directamente de la luz solar. Vamos entonces a hacer un recorrido por nuestra casa para que ustedes conozcan cuáles plantas nosotros tenemos en el exterior y cuáles podemos tener en el interior. Listo, parceritas y parceritas, ahí nos vemos. Las plantas que ustedes pueden tener en el interior pueden ser aquellas como por ejemplo los helechos, que son plantas que no requieren gran cantidad de agua, son muy fáciles de cuidar, no soportan la luz solar directamente porque las puede quemar. Los Miami los podemos tener en los interiores de nuestras casas. Los Miami también pueden sobrevivir en ambientes muy húmedos. Por ejemplo, podemos tenerlos en un frasquito con agua cerca a nuestro lugar de trabajo o en la cocina o hasta en la misma habitación cerca de una ventana. Miran los Miami como son de bonito, son tipos enredaderas y pueden generar connotaciones de color a medida que se pueden estar expuestos a la luz indirecta. Listo, vamos a conocer otras plantas que pueden tener en el interior de las casas. Aquí encontramos un ejemplo de cómo podemos tener una planta en el interior y fáciles de tener. Por ejemplo, tenemos esta planta que su nombre muy conocido comúnmente es oreja de burro. También lo conocen como zingonio y si vemos, esta planta soporta estar permanentemente en agua. Aquí estamos en compañía de la planta de hierro, una planta muy común en las zonas interiores, atrae también muy buena energía positiva para las casas. Los cuidados son muy básicos, no requiere abundante agua, básicamente les pueden suministrar de 100 a 200 mililitros semanalmente para que continúe con sus funciones biológicas de a través del agua llevar los nutrientes a las hojas. También podemos ver este jade chino que también puede soportar condiciones de interior. Parceritos y parceritas, ustedes también en sus hogares pueden generar espacios para sembrar plantas aromáticas. Plantas que pueden ser utilizadas a la hora de hacer preparados para cenas especiales y darle un valor agregado a esos alimentos. Por ejemplo, podemos tener el orégano que comúnmente se utiliza en la cocción de carnes. También podemos tener la albahaca morada que comúnmente la utilizan para el agua panela, en las horas de la mañana o en las horas de la noche. También la utilizan mucho en lo que son las bebidas con agua. El romero lo utilizan para mejorar la memoria. Parceritos y parceritas, dentro de toda esta variedad de plantas aromáticas también encontramos el tomillo. Muy utilizado también para hacer bebidas adelgazantes. No podía faltar también la cebolla de rama. Muy utilizada también diariamente en las horas de la mañana para preparar el huevo. ¡Suscríbete al canal!